Así es, así es, alguien ya estamos aquí en la mesa y vamos a hablar de un tema importantísimo porque el consumo de drogas cada día va en aumento en nuestro país y una de las más populares y de las de más fácil acceso para algunas personas es la marihuana. Por otro lado también, en los últimos años, yo diría que desde hace varios, se ha vuelto tendencia entre los jóvenes las drogas auditivas. Así que para conocer un poco más acerca de este tema nos acompaña la consejera en adicciones, Gaby Becerril, hola Gaby, bienvenida como siempre. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal a verlos? Feliz año. Hace mucho que no vine. Desde el año pasado. Desde el año pasado. El día del temblor. Exactamente, fue la última vez que vine. Mira. Qué cañón. Qué tema, Gaby, este de la marihuana. Este a mí me da terror porque tengo hijos adolescentes, evidentemente, y cuando tú hablas de este tema abiertamente en una mesa, cuando hay más chavos y ya, ellos dicen que es orgánica. Exacto. Que no pasa absolutamente nada y que es natural, que es peor, el alcohol. Esto es un mito que está por todos lados y los chavos lo dicen a cada rato. Les voy a explicar. La marihuana número uno es transgénica. ¿Qué es eso? Entonces, transgénica. O sea, no es completamente nada. Está alterada. Química menos. No es natural. Exactamente. No es natural, para empezar. Natural sería agarrar la plantita y desmorderla. Pero la semilla como tal ya está adulterada. Ok. ¿No? La marihuana es... El significado de la palabra marihuana es una planta o una hoja seca o una flor seca. ¿No? El nombre de esta planta en específico es cannabis. Entonces, bueno, este cannabis más o menos tiene... Esta planta, perdón, tiene varios tipos de cannabis, pero ya hay cannabis sintéticos. Entonces, vamos a pensar, la planta tiene como más de 100 tipos de cannabis. Pero aparte, en laboratorios clandestinos ya se han hecho sintéticos que son tremendamente dañinos para la salud, al grado que no sabemos exactamente qué sustancias tienen. Qué preocupación. Exactamente. Y la marihuana como tal, digamos, la plantita, algunas están regadas con estos cannabinoides sintéticos. ¡Órale! Entonces, díganme de dónde está lo natural. Alguna vez un paciente me dice, Gaby, pero yo lo planteé ahí en mi macetita. Sí, sí, pero la semilla como tal ya no es tan natural como antes. Puede haber, no digo todas, son así, puede haber una que otra. Oye, pero, perdón que te interrumpa, por ejemplo, que fuera natural, ¿sigue siendo peor que el alcohol? Por ejemplo, por la comparación que hacen los chavos ahora. Es que ponerlo mejor o peor, pues no, a fin de cuentas es una sustancia que afecta al cerebro y que el cerebro se vuelve adicto a esta sustancia. Entonces, yo les digo también a mis chavos... Mismo que en el alcohol finalmente también, ¿no? En cualquier droga, yo creo. En cualquier sustancia adictiva, ¿no? Pero les digo a mis chavos, perfecto. Vamos a pensar, como tú dices, es completamente natural. El veneno de la vibora es natural y mata, ¿no? O me dicen, Gaby, es que es medicinal. Perfecto, tú de que estás enfermo, como por qué la consumes. ¿No? Entonces, hay muchos peros o hay muchas formas o hay muchos puntos que hablar con los chavos para decirles, mira, lo que siempre digo yo, ustedes saben que siempre lo digo así, no importa si es bueno o malo, lo que importa es que hace daño, lo que importa es que te va a afectar a nivel físico, cerebral, cognitivo... ¿Qué te hace la marihuana? Perdón, Carlitos. Es que quiero saber, ¿qué te hace la marihuana? ¿Qué efectos hay? Una de las complicaciones más grandes es que los están consumiendo muy chavitos. El cerebro termina de formarse entre los 22 y los 24 años. Entonces, afecta fuertemente a nivel cognitivo, afecta la memoria, tiene muchas afectaciones. También al pulmón que dicen, es más dañino un tabaquito que un forro, un churro. No es cierto. También hace daño al pulmón. Hay personas, hay estudiosos del tema que dicen que es ocho veces más dañino que el tabaco. Hay personas, hay otros estudiosos que dicen que a la par, pero bueno, quedémonos con el nivel menor, a la par que el tabaco. Cáncer de pulmón, cáncer de lengua, cáncer de garganta, o sea... ¿Cuál es la puerta para, o sea, cuál te lleva a cuál? ¿Hay un orden? Si le fumas, entonces después te vas a ir al alcohol y entonces, o un cigarro eléctrico. O sea, ¿cuál sería la puerta que te lleva a la siguiente y a la siguiente? En específico la marihuana, la puerta es lo ilegal, que no es lo mismo irte a comprar una botella de alcohol al súper o ir a un bar y beber, a ir con un dealer y comprar. Pero finalmente el efecto, o sea, el daño es el mismo, no podemos hacer un tipo de, ay, es que estar con el dealer contra ir a un bar, porque en los dos hay un daño hacia neurona y hacia el cerebro directo. O sea, físicamente si hay un daño. No es que uno sea mejor o peor. No, pero imagínate, o sea, pasar este charco de ir a buscar lo ilegal, a lo oscurito, de cuánto tú, arriesgarte a la policía, ¿no? La marihuana te llevaría a otra droga un poco más. Y si pensamos en Los Ángeles concretamente, obviamente me estoy saliendo de contexto porque no estamos en Los Ángeles, donde acaba de ser legal. Legal. Estaría en el mismo nivel que una tienda de alcohol, una tienda de canales. Exactamente, sí. Pero yo no habría ningún tipo de, vamos a lo ilegal. Exacto, exacto, me salió un poco. No, no, pero es increíble, pero tienes toda la razón. Ahí sí sería a la par como ir a la tienda, ¿no? Si te hace tanto daño que dices, lagunas mentales, tal, 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 ¿por qué la gente, yo lo que he escuchado es que la fuman para trabajar, para hacer arte, para escribir, para concentrarse? Creo que hay distintos tipos de marihuana, una que te pone activo, otra que te pone flojo. Es que es donde viene, creo yo, lo que dice Gaby, a lo mejor que está ondas y te pone que le agregó algo para crear otro efecto. ¿Qué es lo que te hace? Porque ellos lo usan con un fin de, me voy a concentrar, voy a tomar y me voy a concentrar, me da creatividad, me da más. Qué importante esto, no hay diferentes tipos de marihuana, o sea, sí hay diferentes tipos, pero no te hacen diferentes cosas. La marihuana va hacia lo mismo, sin embargo, cada persona es diferente. Un maestro de adicciones nos decía, si tú estudias adicciones, tienes que ser un sastre a la medida, o sea, tienes que únicamente basarte en esa persona y ver qué le pasa a esa persona, porque no a todos le hacen lo mismo. Sin embargo, el THC, que es la sustancia activa de la marihuana, funciona de la misma manera, no es que haya diferentes tipos de THC. Oye, perdón, perdón. ¿Cuál sería la mejor manera de reaccionar cuando ves que alguno de tus hijos recreativamente y es la primera vez y cachas que tiene o que fumó o que entraste al cuarto y están fumando? O sea, ¿qué onda? ¿Cuál es la forma más sensible y más inteligente de abordar ese tema? Es que miedo, explicarlo. Evidentemente hay que hablar con él, hay que hablar con ellos, hay que hablar con los hijos, pero es importante acercarse a un profesional, pero a un profesional de adicciones, porque de repente buscan como psicólogos o psiquiatras, pero no son especialistas en adicciones, es muy importante que sean especialistas en adicciones. Y lo que es muy, muy importante como familia, mamás, créanme, yo las entiendo, tengo un hijo de 25 años y sé de lo que les hablo. Sin embargo, es bien importante poner límites. Entonces, justamente una persona que me vio en este programa me mandó un mail y me decía, mi hijo consume, consumía de varias sustancias, 16 años. Y yo le dije, hay que poner límites, ¿no? No le des dinero, no. Es que se enoja, Gaby. Y yo le decía, no me importa que se enoje, no le vas a dar dinero, no lo consientas, no lo apapaches, porque si no, lo que está pasando, vamos a pensar en un niño. Si se acerca y come algo que le sabe amargo, los niños no son tontos, no van a volver a acercarse a eso que sabe amargo, se van a ir a lo dulce. El problema es que cuando al joven que está consumiendo no le permite a la familia que le sepa amargo, entonces lo sigue consumiendo. ¿Cómo no permite? Bueno, tolerando y solapando las consecuencias que puede traer el consumo. Oye, Gaby, yo te quería preguntar porque yo tengo muchos amigos que consumen marihuana y es como si fuera normal, ellos lo ven como, ah, ¿qué pruebas? Ah, no, nada más marihuana. Pero hay un daño colateral porque yo los veo y sí con el paso del tiempo voy viendo que son como más lentos. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué va afectando para que la gente también sepa de los riesgos que lleva a comer marihuana? Claro, es otro mito. Dicen que la marihuana no mata neuronas y eso es erróneo absolutamente. Sí mata neuronas, sí afecta, sí es adictivo. O sea, hay unas que mueren y otras que hacen cuenta que van al gym y se ponen bien fuertes. Y esas que van al gym y se ponen fuertes empiezan a exigir la sustancia. Y entonces es cuando ellos tienen el síndrome de abstinencia, generalmente se ponen de mal humor, están como agitados, ¿no? Como que necesitan consumir. Una pregunta, Gaby, rápidamente, porque ha estado muy sonado en muchos lados ahora todo el tema medicinal, los aceites, el tema que conocemos de la niña que necesitaba el THC. ¿Qué diferencia hay entre el THC, que es el tetrahidrocanabidiol? Canabinol. Canabinol. Y hay otro que es el CBD. Sí. ¿Qué diferencia hay entre una y otra sustancia o qué es cada una de ellas? Sí, es lo que, la sustancia que tiene la misma plantita, pero la medicinal lo que se pide es que no contenga THC. Que eso alucinógeno. Exactamente, el THC es este, perdón, esta sustancia que es la que más afecta y a mí cuando me preguntan cómo consiguen una medicinal, una marihuana, un cannabis medicinal, les digo. Ojalá que lo busquen sin THC. Sí, sin THC. Tiene más de 100, o sea, hay muchísimos, pero el THC específicamente es el que hay que evitarlo. Oiga, tengo ya una pregunta porque ya nos vamos a tener que ir y esta siempre he tenido la duda. ¿Por qué cuando fuman marihuana siempre está el famoso monchis? ¿Qué es lo que hace en tu cuerpo que de pronto fuman eso y después comen como locos o toman como locos, no sé, pero les da una ansiedad? Y beben mucha agua. ¿Qué te hace? Porque todo es de que voy a fumar y después voy a comer y es lo más rico que hay. Sí, el comer es más común que el que les dé sed, como que comen más. Si les da un bajón, cuando empieza a bajar el nivel de la sustancia en la sangre, les empieza a dar muchísima hambre. De hecho, es una de las cosas con las que ustedes se pueden dar cuenta si es que sus hijos están consumiendo. Ojos rojos, el ojito para abajo, hambre, pero hambre de atracones. Pero a una persona de la calle, por ejemplo, que no tiene los recursos, marihuanos, como se les dice, y están fumando, pues no tienen que comer, no entiendo, entonces fuman y luego... Es que también eso es un mito, ¿no? De las abuelitas. Agua es con el marihuana de la esquina. Habría que ver si realmente están consumiendo marihuana. Están inhalando a lo mejor. Ajá, y lo que pasa, bueno, lo que pasa también es que si tenemos antecedentes, por ejemplo, de alguna enfermedad psiquiátrica, como la esquizofrenia, la marihuana, lo que puede hacer, tú tienes antecedentes, la consumes y te lo dispara. Es mentira que la marihuana provoca esquizofrenia, eso es mentira. Lo que sí es que si tienes el gen por ahí dormido, lo dispara. Igual que también quería decir rápidamente, en algún momento escuché que decían que la primera vez que consumes te puedes volver adicto. Esto es completamente erróneo, ¿no? Erróneo, no, no es cierto. Puede ser una experiencia fea, les da la pálida o se les vayan. O te puede gustar. O te puede gustar, pero como cualquier cosa. Y conforme lo haces te vuelves adicto, pero es muy importante que no estigmaticemos el, ah, ok, ya la probó, ya es adicto. No, hay consumo, abuso y adicción. Esos son los tres niveles. Ok, gracias. Buenísimo, gracias. Gracias, que felices besos. Nos queda para mucho tiempo más, que regreses pronto para que lo sigamos tomando constantemente, porque finalmente es un tema que está ahí, que ya está aceptado en el tema medicinal y que se está luchando a algunos lugares para que ya se abra, como se ha abierto en muchos países y en muchos estados del mundo. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias a todos, gracias. Gracias, Gaby.